Después de mucho tiempo, tenemos hoy la oportunidad de demostrar nuevamente el amor a nuestra patria. Nos podemos llenar de orgullo y plasmar en nuestras festividades el clamor que nos caracteriza y nos une como costarricenses. Hoy Costa Rica vuelve a celebrar, vuelve a estrechar lazos y a creer nuevamente en que todos juntos y unidos podemos y queremos generar una mejor patria para nuestra población. Es momento de ondear las banderas, de disfrutar de nuevo los desfiles y aplaudir el sentimiento de ser libres y soberanos, de gritar ¡Viva Costa Rica! en cada acto cívico. Es momento de vivir nuestras fiestas patrias como nos gusta a todos los ticos. Por eso jóvenes, por Costa Rica, por todo lo que tenemos que celebrar, por nuestra nueva era, démosle música a la patria. ¡Gracias!